Seguimos empatiando barrios y vamos para Río Negro, donde también está... Brunito, Brunito. Claro, que vive en Lago Pueblo ahora, ¿sí? 15 y 33 soleados, seguimos con la ola de calor. No hay solita de calor, porque es menos, pero hace calor igual. Así que necesitamos un día de un grado. Por eso necesitamos que José Rodríguez nos cuente qué temperatura hace, dónde él está ahora. ¿José, está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué temperatura tienen? ¿Vos estás dónde? ¿Estás en Mariloche en este momento? Yo estoy en Mariloche, siempre en Mariloche. Bien, contamos, ¿cuántos grados está en Mariloche hoy? Mirá, ahora hace 17 grados en un día lindo. Está subió, está carguando, pero está lindo, o sea, se puede estar tranquilo. Normalmente... Está bien, pero... Ustedes están en 17 grados, ¿no? ¿Con 17 grados están en 17 grados ustedes? Claro, en Remedita, en Remedita, tranquilo. Estás adivinando el tipo de garúa, pero uno puede andar. Yo acá estaba con un busito, yo me lo saqué porque tenía calor, ¿sí? Claro, claro, pero no la pasan como la pasamos nosotros de feo toda esta semana pasada, etcétera, que venimos con una ola de calor, unos picos de calor terribles, que hay gente fallecida, de todo, por la ola de calor. No, eso es una locura, es una locura eso, o sea, no, es demasiado, demasiado y más... A la falta de luz, etcétera, que nos tienen acostumbrados de Sur y Edenor. No, Edenor, más de Sur que Edenor, pero bueno, lo hemos sufrido. Falta de luz y de agua. A punto y compañía. Claro, gracias a los muchachos amigos de Mauricio, que nos tienen acostumbrados a padecerla, a padecerla. Ni una inversión, todo para afuera, ¿ves? Así que bueno, te llamamos, vean, recién estábamos charlando con Pancho un poquito. Sobre el tema de Río Negro, ¿no? De tu provincia, para ver cuál es el panorama, porque se empieza a recalentar el panorama político a nivel nacional, pero fundamentalmente en las provincias que tienen elecciones adelantadas. Contanos un poco vos cómo es el tema en Río Negro. ¿Y cuáles son las elecciones en Río Negro? Mirá, es una de las elecciones adelantadas, las primeras elecciones. Tuvimos, la semana pasada, tuvimos una elección municipal, que era bastante importante, aunque sea la municipal, era la ciudad de General Roca. Una de las ciudades, la segunda ciudad de mayor población, ¿viste? De la provincia. La primera es Bariloche, la segunda es General Roca, la tercera es la capital. Y en General Roca ganó, nosotros todos pensábamos que el municipio de General Roca, que está dirigido por María Emilia Soria, de él, viene del peronismo, iba a ser la... iba a ganar. Nosotros teníamos todos, teníamos bastante fe que ganaba, a pesar de todos los recursos que había puesto la provincia. La provincia es un partido provincial. El gobierno de la provincia, juntos, somos Río Negro, es un partido provincial, como en Neuquén es el MPN, y que dirige Alberto Bereskine, que es generador nacional. Y todos pensábamos que iba a ganar, pero ahí justo, muy justo, con mucho esfuerzo, porque habían puesto... La provincia puso todos los recursos, toda la gente, metió todo. Pero la sorpresa fue que ganó por más de 20 puntos al segundo. O sea... Pero ¿cuál es la característica de esto? Que tuvo que ir como partido vecinal, porque el Partido Justicialista fue como cooptado por la Cámpora. No le prestaron el sello. No le prestaron el sello. O sea, aunque son todos parte del... ¡Qué vergüenza! Creo que a nivel nacional tenemos un problema, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué le prestaron el sello? Claro. Porque el Partido Justicialista Oficial, entre comillas, dirigido por la Cámpora, por el senador Doñate, hizo una alianza con el gobierno provincial. Conjuntos somos Río Negro, y van a ir juntos en las elecciones provinciales. Entonces, la oposición... Otra vergüenza más, José, porque, a ver, hemos visto con los conflictos, con los temas como... los temas de soberanía, ¿no? Con el tema... este... lewis, etcétera. El alineamiento... el alineamiento del gobierno provincial de Río Negro con estos magnates que están comprando toda la Patagonia. Exactamente. Exactamente. O sea, hay un... hay un... una relación directa entre todo lo que se viene gestando, entre todo lo que se vende de tierra, se vende de socranía, se vende todo lo que se puede, o sea, con los Emiratos Árabes, los que hay... porque no solamente lewis, lewis es una puntita, hay gente mucho más rica. Los de Miratíes, los de Qatar... Toda esta zona está cada vez más vendida al exterior porque son recursos naturales desde la belleza hasta los recursos económicos, mineros y de todo tipo, dice. Claro. A ver, en la provincia ya hay grandes exploraciones por el uranio, que, claro, en nuestra Rusia, en el mercado, están buscando por todos lados y acá va a haber grandes empresas porque hay un montón de... se está viendo que hay una gran cantidad de depósitos de uranio en la Patagonia. Claro. Y eso va a ser el próximo, el próximo, así como el NIC, el líquido es en el norte, va a ser el uranio en el sur. Seguro. Y el petróleo también. Seguro. Y una de las cosas es que, bueno, esto... ellos han hecho un... como un acuerdo, van a ir como colectora en las elecciones de ahora el 16 de abril, un sello que armaron nos une Río Negro, que van a ir como una colectora con Alberto Beretinec como candidato a gobernador, juntos, y ellos armando una colectora, que para todo el mundo va a ser un fracaso absoluto. Y ellos también lo ven porque han puesto gente dentro de las listas de juntos somos Río Negro, han puesto otros candidatos que son de la Campo. Entonces, o sea, si vos tenés la seguridad de que tu línea es la correcta, vas a meter toda tu fuerza en un solo lado y no tratando... Todas las fichas, claro. Claro. Entonces, bueno, es todo un gran... es muy complejo, pero sacudió esta cosa que en la forma que ganó María Emilia Soria, que como decía Luis el otro día, no son la revolución socialista, ¿viste? No, no, no. Son compañeros, pero con todo lo que uno le puede decir, puede ser a favor o en contra de ellos, pero son, por lo menos son honestos en lo que se están diciendo. Y bueno, y acá en la provincia... Del ministro justicia, ¿no? Del ministro, es hermano del ministro de Justicia. Ajá. Sí, sí, sí. Y ella, y también fue hija, son hijos, de él que fue candidato, que ganó como gobernador en el año 2011 y que, bueno, la esposa lo matara 20 días después que asumió. Sí, y ahí asumió Beretinec. ¿Beretinec? Claro, y ahí asumió Beretinec. Claro, era el de Frente Grande que después, bueno, él se fue apartando y Beretinec tuvo una, realmente es un, un estratega político, no hay que desconocer esas cosas y ha logrado construir un gran partido, una gran fuerza, aunque no sea afín a nosotros, pero realmente es un trabajo fuerte. Bueno, no hay que, hay que saber reconocer al contrincante porque si no le esquivas la, no podrás hacer una evaluación correcta en lo que estás haciendo. Seguro, seguro. Y hoy por hoy estamos en una, en un complejo electoral, es complejo la situación porque el Frente de Todos se dividió en tres. Uno es el de La Cámpora y el Facio Justicialista Oficial que van a ir con Beretinec. Otro es, había un, en un momento hubo unos, o sea, otro sector pero que a su vez se dividió porque va la, una compañera que se llama Silvia Orne que es del Movimiento de Vista con algunos partidos, con un partido provincial propio y otros partidos muy chicos, el PTP, qué sé yo, dos o tres partidos muy chiquitos que le dieron el sustento como para poder presentarse y después, claro, y después se armó otro frente de todo lo que quedaba suelto que generalmente son las unidades básicas del PJ que no se alinearon esto, la mayoría a todo esto y que le dieron en la parte legal, se la dio Colina y el Frente Grande y otras organizaciones chicas como diferentes grupos agrupaciones justicialistas a la que la FTV Miles adhirió y bueno, estamos ahí militando en este espacio. Creemos que vamos a hacer muy buen papel, muy buen papel porque se ve al principio nadie creía que venía, pero como realidad hay una gran honestidad en los compañeros, son mucha gente de base la que se ha sumado, dirigentes de base, no dirigentes que siempre han estado arriba y con cargos de distintos tipos, son mucha gente y va dirigida por, está como candidato a gobernador Gustavo Casas que es interventor de la de Vialidad Nacional que es un tipo muy honesto, vos lo ves que es un tipo con mucho compromiso y que creemos que va a ser muy buen papel. O sea, Daniel descarta que Beretinex pueda ganar porque sería como una fuerza muy fuerte todo el aparato que tiene, pero podemos dar una sorpresa bastante importante. Pero hay una pregunta, José, o sea, el frente de todos, ¿cuántos tienen en la interna? En la PASO ¿cuántos candidatos son? Porque el TN tiene un partido provincial pero aparte o compite dentro del frente de todos. A ver, las PASO no va a haber, acá no hay PASO, o sea, las provinciales son en abril, son únicas. Las PASO ya son elecciones nacionales que van a ser en agosto. En esto, en las PASO el frente de todos está dividido en tres. No hay, no quiero decir, perdón, en las provinciales el frente de todos va dividido en tres, que son las únicas elecciones, no hay PASO en la provincia. Ah, no hay PASO como ahí, no hay PASO en la PASO que fue la primera elección hubo PASO pero hubo una PASO cortada, como que el PRO y el radicalismo y el frente de todos no hizo PASO. Si no había interna, no había interna. Claro, acá en Río Negro en las provinciales que van a ser ahora, no hay PASO, son una elección nada más, donde se van a presentar también el radicalismo pero que va como colectora de, el directo también, cambia a Río Negro que sería lo que es juntos, son los del PRO y después hay un partido de Milen que solamente es un desprendimiento del otro, vamos a ver a qué pasa, pero más que todo va a ser una interna abierta del frente de todos con los tres grupos que hay y yo creo que va a haber muy buena elección, nosotros vamos a hacer una muy buena elección creo y la tengo bastante vista porque somos los únicos que estamos laborando en los barrios que eso es fundamental. Pero además José son los únicos coherentes y consecuentes con la línea de lo que siempre fue el movimiento nacional y popular porque en realidad la támpora no está siguiendo esa línea alineándose con el partido provincial porque ya se evidenció que no es así, ¿no? No, pasa que tienen una posición un poco sectaria, ¿viste? O sea, somos nosotros y nosotros, no es que existe el de Levita, el Miren, no son ellos solos, ¿me entendés? Está Colina, hay varios grupos del movimiento nacional y popular y eso es lo que tiene que entender a mí. Yo lo que pienso y esto es una es una disquisición mía que creo que ellos están jugando así como a nivel nacional, más que todo tiene que ver lo nacional en esta decisión de ellos de sumarse al gobierno de Benetinesco. Porque ellos ya tienen negociado que como puede ganar van a tener ministerio y todo eso. Ellos creo que juegan a perder a nivel nacional. Igual que lo que se hablaba que van a ir en el gobierno de la provincia de Buenos Aires para perder a nivel nacional y se van a refugiar. Hacer lo que se llama una posición de retaguardia en donde van a esperar a las próximas elecciones. Pensando que siempre en cuestiones de tablero, de tácticas y estrategias como si fuera un juego. Y no fueran personas lo que se juegue. En ese juego se nos van muchas cosas. No sea la arjegrecita la cámara, ¿no? Y bueno, lo que yo pienso es que acá en Río Negro no están haciendo lo mismo. Ellos están pensando en que sumarse al ganador, al que ellos creen que va a ser ganador, sumarse a eso y resistir ahí en la retaguardia a una futura ofensiva del campo popular que ellos se creen ser los representantes de eso. Muy lejano de la realidad, por supuesto. Y van a una degradación absoluta de lo que piensan. Yo en mi larga historia política he visto muchos grupos que han pensado eso y se han sumado a sectores de derecha y así se han ido disolviendo, disolviendo, sectores que en algún momento eran de ultra izquierda terminaron con la derecha más rancia. Seguro. Y eso no creo que sea la derecha. José, pero sí. El Junto Somos Río Negro también pasa que tanto en diputados como en senadores funcionaban un poco como aliados en una elección, o sea, en una votación en el Congreso por eso también. Claro. Lo que pasa es que ellos son como, por eso te digo, dentro de los partidos provinciales que tienen esa característica como partido provincial, todo como el MPN, digo, porque es el más cercano en Neuquén, yo conocí a varios gobernadores de ahí y que hemos hablado, algunos son muy buena gente y otros tipo, bueno, Jorge Zapata que el futuro duró muchos años y después Sovic que el anterior y son la izquierda y la derecha más falsa de los dos lados y siempre son oficialistas, no importa quién esté, son oficialistas. O sea, cuando estuvo Macri ellos apoyaban en gran parte la medida que apoyaba a Macri y ahora que estuvo Alberto lo apoyaban a Alberto y antes apoyaban a piscine. Entonces, son oficialistas, o sea, no importa quién esté, siempre el que esté arriba ellos apoyan o acuerdan porque ellos tratan de sacar los beneficios para ellos, por supuesto. Obviamente. ¿Pichetto está jugando? Pichetto no juega directamente pero tiene varios candidatos, varias gente que trabajó con él como con la gente de primero Río Negro, todos son Río Negro, que son el partido de Milay. La gente con la que trabajaba él, ¿viste? Son todos los que están trabajando hoy acá en la provincia con el partido que van a ser a nivel nacional con Milay. ¿Viste? No es la derecha la ultraderecha plantada acá. No juega con el cambio. Lo que ha hecho fue sacarle mucha gente a lo que era Juntos sumo Río, no, a Cambiemos, a Cambiemos le ha sacado muchísima gente, dirigente y todo eso. Entonces, están muy divididos, están muy... Pero no quita que en algún momento puedan entre ellos a nivel nacional se van a terminar juntando. Dices, no, no, tienen diferencias mínimas, pero son en todo la misma funcionalidad a favor de los grandes empresarios de la gente. Sí, los intereses de los más ricos. Seguro, seguro. La verdad que el panorama se está viendo complejo y bueno, estas elecciones siempre que son anticipadas a las nuestras a nivel nacional y a las de la provincia de Buenos Aires siempre nos dan un panorama de qué puede llegar a pasar a otros niveles porque normalmente hay cosas que se cocinan en la superestructura y les importa tres berinos y lo que pasa en los distritos. Vamos a ser claros así en español, lo digo. No, no, más vale. O sea, son... Todos lo usan como campo de prueba, viste. A propósito, en forma quizás no orgánica, ni siquiera en forma intencional, pero es lo que se va viendo. Y yo creo que esto tiene que ver con eso. Yo ayer veía cuando hicimos nosotros la presentación de listas acá en Pariroche, en la provincia de Río Negro, pero en la ciudad más importantísima, el primer lanzamiento. y fue bastante interesante, ¿por qué? Porque se veía, bueno, una gran cantidad de compañeros nuestros, por supuesto, el FTV Miller, yo le... le había el compromiso, la mitad de la gente del salón o era nuestro, viste, compañeros que venían convencidos, porque son... muchos vienen del peronismo, la gran mayoría, de chicos, jóvenes, y después veías todo el viejo, el arco, yo los conozco, muchos dirigentes del peronismo más antiguo, de los sindicatos, todo eso, mucha, pero mucha gente, entonces, que venía y escuchaba y se entusiasmaba, se entusiasmaba, porque hasta el compañero que viene presentado como candidato son personas sencillas que plantean lo concreto, viste, a ver, algo que dice Luis siempre, acá tenemos en el sur, ¿qué tenemos? Revitamos tierra, y con el DNI tendríamos que tener solamente que tener un lote, viste, y acá no hay lote, es más difícil conseguir que en Provincia de Buenos Aires, viste, cuando hay excepciones, la gente no sabe, yo invito a la gente a entrar a Google Maps, por ejemplo, y empezar a ver la cantidad de tierra que hay desde la provincia de Buenos Aires, desde el interior de la provincia de Buenos Aires, para todos lados del país, la cantidad de hectáreas y hectáreas de tierra que no hay nada hasta el siguiente pueblito, ¿sí? Porque ahí tomás noción, ahí tomás noción de lo que es de la enormidad de nuestro país y que no puede ser que haya gente que sigue luchando por un pedacito, por un 10 por 30, aunque sea, ¿entendés? No te hablo de grandes extensiones. Vos ponés en lugares productivos como Provincia de Buenos Aires, ponés, ponés, ponés de ese lado, de Provincia de Buenos Aires, acá, vos ves que hay gente que ha acumulado tierra alrededor de una ciudad como Bariloche, ¿viste? Y que está vacía, que la, que las únicas plantaciones que hay son de plantaciones exóticas, tipo pino, ¿viste? Que no, que ni siquiera son de la zona, eh, y que solamente lo tienen para una cuestión de especulación inmobiliaria, o sea, vengan, comprenla, expropienla, lo que sea, el Estado, para poder hacer urbanizaciones, cuando la gente no consigue ni un mísero alquiler, pero, yo digo, un alquiler de un departamento, un ranchito con, de madera, o cosas no conseguían acá en Bariloche. Bueno, y eso, en toda la provincia se repite esa situación, ¿por qué? porque la cuestión de la especulación inmobiliaria con la cuestión internacional de turismo y todo eso cada vez va a ser más, ¿viste? Acá se piensa hacer en el año 27, o sea, hace unos años, cuatro años, se piensa hacer la exposición mundial de turismo, en donde van a venir a visitar Bariloche cuatro millones de personas. Ese es el cálculo. Voy a imaginar a los hoteles y a los lugares exclusivos de Descartes como el, te dije, del Emir de Qatar que está cuatro mil, una cosa así de... En un lugar donde los servicios no alcanzan hoy ni para cubrir la mitad de la población. y eso ocurre en muchísimos lugares, ¿viste? Los asentamientos son asentamientos... Son el Bajo Bariloche. Son... Claro, son muchísimos y en el resto de la provincia más todavía. ¿Viste? Entonces, bueno, hay un déficit muy grande y todos están al servicio del Gran Capital, como todo en todos lados, por supuesto. Exacto, es terrible, la verdad que es terrible. Eh, José, y bueno, ¿cuándo son las elecciones? 16 de abril. Ah, 16, perdón, un mes, entonces estamos a nada. Un mes, hoy empieza la campaña electoral de engajer oficial en Río Negro. Claro, justo un mes. ¿Cuántos municipios se rigen? ¿O ya hubo elecciones? No, elige una... un porcentaje bastante grande, la mayoría, pero no son todos, ponerle un 60%, elegirán intendentes. Porque hay muchos, varios intendentes, bueno, la mayoría de los intendentes de la oficialista provinciales eligen. Eh, no todos, pero la mayoría. Y después los intendentes que estaban en manos del Frente de Todos, porque siguen al partido oficial, eh, eligen también ahí. Pero, están las listas mezcladas, donde se presenta Juntos Somos Río Negro, no se presenta el Frente de Todos, los oficiales, la cámpora, y donde se presentan ellos, ahí al revés. Se apoya mutuamente. En Marinoche está Walter tarot voto, ¿no es? Eh, no, en Marinoche recién va a ser, la elección municipal va a ser en septiembre, es la última elección que se hace en la provincia. Mirá. Porque, por carta orgánica tiene fecha, tiene fecha y no puede haber, aunque se decía, tiene que cambiar si es nacional o provincial, no puede ir ligada a ninguna otra elección. y ahí también nos presentaremos y creo que ahí daremos batalla muy fuerte. Sí, son los municipios más importantes, Chipoleti, Roca, y Bariloche, claro, todos los importantes. Por lo menos, Roca ya lo ganamos, y veremos lo que viene ahora. Bueno, José, te felicitamos desde acá de Pateando Barrios, sos nuestro columnista estrella en Río Negro, el corresponsal. De la política de Río Negro. Así que, bueno, te felicitamos por, bueno, por el armado y por la participación, realmente nos enorgullece. De la situación general, no solo de, de todo, sino, nos diste un panorama de lo que va a ser el PRO, junto con el cambio, en mi ley, el punto Somos Río Negro, que es el partido provincial. De todo, de todo, de todo. Así que, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios. Nos llevaste muy bien a patear la política de Río Negro, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y, bueno, estamos en comunicación siempre que se la deseen, ahí está. Bueno, José, te agradecemos mucho tu paso por acá por Pateando Barrios, y, bueno, un beso a todos los compañeros y mucha suerte en la campaña, sí, mucha fuerza. Bueno, fuerza para ustedes también. Un abrazo. Bueno.